La Muchacha Yo le aseguro que hambre no va a pasar Porque llegaron los mangos y poco tendré que gastar Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos Pero que rico y sabroso son Vengan los negros a bailar el son Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos Que ya los traigo de Baní Solo, solo para ti, Baní Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos La Chiva Blanca de Don José Que con el mango le di un bebé Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos Música Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos Caballero que sabroso venga a gozar este son Sabroso Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos La Chiva Blanca de Don José Que con el mango le di un bebé Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos Yo me quiero pasar porque llegaron los mangos Y yo me quiero pasar porque llegaron los mangos